La noche en que el meteorito se estrelló, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aquella noche, nos convertimos en los nuevos héroes Jujitsu. Nuestros cuerpos se transformaron. Y ahora, tenemos estos increíbles, elásticos y pegajosos poderes. Utilizamos nuestras nuevas habilidades de lucha Jujitsu para proteger el mundo de las fuerzas del mal. ¡Este es nuestro destino! ¡Golpe de lava! ¡Buen movimiento, colega! ¡Ya! ¡Ataque congelante! ¡Peleas bien! ¡Pero seguro que no te esperabas! ¡Esto! ¡Pantaro! ¡Soy yo! ¡Increíble, eh! ¡Oh, guau! ¡Estras! ¡Vaya sorpresa! Sí, sí, lo que tú digas. ¡Maldita sea! ¡Estúpidos trajes de ninja baratos! ¡Buen entrenamiento, chicos! ¡Simular una emboscada ha sido una buena idea! Bueno, maestro, ¿crees que estamos preparados? ¿Podemos echarle un ojo al libro supersecreto Supagú, maestro? ¿Y así aprender cómo transformarnos en los increíbles y mejores guerreros? Perdonad, chicos, pero no estaba mirando. ¿Queréis repetirlo? ¿Ya habéis oído? ¡Desde el principio! No, Tiger, tú estabas al otro lado. Y tú tenías que poner cara de malo. ¡Ey, chicos! ¿Y si usamos estas increíbles caretas de aliens? ¡Cierra el pico y golpea a alguien! ¡Cierra el pico y golpea a alguien! ¡Ah! ¡Mirad a esos perdedores! ¡Tienen el secreto del poder ilimitado en sus narices! ¡Y qué hacen! ¡Nada! Pronto el poder de Supagú que se esconde en el libro será mío. Y los salvajes nos apoderaremos de la ciudad y la llamaremos Ciudad Rockyao. ¡Sí! ¡Auch! Mañana a esta misma hora seremos dioses de Gu. ¡Seré el boss! No, espera. ¡El boss! ¡Auch! 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 Y puedes tener un barrio que se llame Viperville! Y tú, Scorpius, uno que se llame Barrio del Scorpione. Viper, si pudieras cerrar la boca mientras estoy en una escena dramática con mi risa maligna, sería genial. ¡Auch! Ja, 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 ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Ah! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. ¡Nos atacan los salvajes! ¡Los hechores se han disparado! ¡Recibido Warpain! ¡Tras Bantaro conmigo! ¡Taygor, protege el Gullo! ¡Entendido! ¡Por el Gullitsu! ¡Ataque definitivo! ¡Me alegro de veros, chicos! ¡Alejaos de él, salvajes! ¡Ateneces, ataques! ¡Gullitsu, idiotas! ¿Eh? ¿Idiotas? ¡Ahora verás cómo acabo contigo! ¡Gullitsu, surami! ¡Wolfpain! ¡Pon al maestro a salvo! ¡Scorpius, tú antes molabas, tío! ¡Tranquilo que lo arreglo! ¡Ataque congelante! Así que todo es cosa de Rockyo, ¿eh? ¡Te voy a hacer añicos! ¡Golpe de lava! ¡Colmillo furia! ¡Ven aquí, gatito, gatito! ¡Picadura radioactiva! ¡Ataque arena! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah!